Sigo con el pantalón City, el que ha venido que estaba súper agotado, ¿vale? El jersey de punto finito, pero ahora me he puesto el blanquito, que me apetecía un montón el blanco. Ya sabéis que la capucha por fuera, mirad qué bonita queda con la chaqueta. Y la chaquetita de punto que ha venido con rayas y otra rayita más pequeña en oro, esta que son las lisas. Y estas mismas están también en largo y en un montón de colores, en gris, en negro, en este verde, ¿vale? Y ahora me voy a poner otro pantalón. Mira, Patry me está dejando ahí las chaquetas y es que están todos, están todos. Mirad, os enseño los colores. Esta creo que es Patry 16,99, ¿verdad? Esa sí. Estas son de estas basiquillas que sales por la mañana que hace fresqui y mola un montón. Ponerte una encima, mirad qué colores más chulos. Luego ya te quitas, ¿veis? Y la gris y la verde que yo llevo, ¿vale? Y ahora me haré el otro vídeo con este otro modelo que os he dicho, con las rayitas. ¿Ves que se me acumula? Ya lo tengo aquí preparado. Ahora os lo dejo puesto en la web. De momento os quería enseñar este, que me gusta mucho también, con mi bolsito. Voy a seguir. Un beso.